Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, me da mucho gusto. Son las 3 de la tarde con 36 minutos y estamos entrando al aire para saludarlos, para decirles hola, ¿cómo están? Despierten, echenle ganas, comienza la semana, comienza el mes de julio, todo comienza y cuando todo comienza debemos comenzar nosotros y participar de la conciencia del momento. Perfecto. Es por eso que los saludamos. Estuve a las 6 de la mañana transmitiendo el programa sobre Hernán Cortés y ahora vamos a hablar de aprender a estudiar, aprender a crecer, a saber y conocer y saber más. Y les voy a contar algunos libros importantes, pero antes de presentarles a Nacho que está aquí conmigo. Hola Nacho, ¿cómo estás? Hola doctor, buenas tardes, buenas tardes a todos allá del otro lado de la cámara que nos están viendo esta tarde medio nublado. Nublada, ¿verdad? Propia del mes de julio donde llueve todos los días en la tardecita, está grumoso, el Servicio Meteorológico Nacional dice que durante todo el mes de julio y eso que está comenzando, lloverá diario y será el mes más lluvioso de toda la temporada. Así que pues a sacar paraguas, a sombrillas, la lancha de pasadita, porque además quiero que sepan que el día de hoy el gran científico inglés Stephen Hawking dio a conocer al mundo su punto de vista respecto al calentamiento global. Eso lo dijo apenas hace unas horas Stephen Hawking y dijo que el mundo entero debe tomar conciencia de la importancia que tiene el calentamiento global, ya que según Hawking y de acuerdo a la investigación más reciente, el calentamiento global, además de que sí existe, se está silonando de manera terrible, poniendo en riesgo a la humanidad. Hay que estar informado, criticó acervamente, pero acervamente, de la manera más acerva, más crítica, más analítica, sin faltar el respeto, pero con absoluta severidad, la posición de Donald Trump le llamó la persona más ignorante del mundo. Qué cosa tan terrible que una potencia como Estados Unidos haya, a través de este punto de vista personal de un presidente, retirádose de la conferencia de París sobre cambio climático. Qué triste que estas cosas estén sucediendo, ya que solamente tres países, voy a tener más Nacho Torno, tres países están en contra del cambio climático, y ni siquiera en contra. Nicaragua está indiferente, no quiere participar, por razones más bien de ideología política. Y Siria, bueno, está en una guerra, una guerra terrible, una guerra civil espantosa. Y el tercer país es Estados Unidos, cuando el presidente Obama había impulsado de manera tan absoluta el participar, el tomar conciencia, iniciar políticas, establecer leyes, para que Estados Unidos bajaran sus emisiones de CO2, y de otros contaminantes de la atmósfera, tristemente ahora llega Trump, dice, no hay cambio climático, así como si supiera, así como si tuviera información, así como si fuera un científico, retira la presencia de Estados Unidos, y bueno, el problema que ya es tan grave, se está agravando, y para Stephen Hawking, esto es un atentado de lesa humanidad. Es una persona inconsciente, es una persona desinformada, pero dice él que es una persona de plano, con un orgullo, con una especie de, ese orgullo malentendido, soberbia, que está haciéndole mucho daño al planeta, y está haciendo mucho daño a toda la humanidad. Bueno, pues ahí está, con eso nos desayunamos hoy, con las palabras de Stephen Hawking, en donde, de veras su crítica se va, nos dice, realmente, la humanidad debe unirse, y debe, y debe cohesionarse, y Estados Unidos tiene que cambiar su posición. Él instó a los científicos norteamericanos a crear foros de consulta, a iniciar un movimiento nacional, para que los Estados Unidos la convierta en la peor amenaza, para contener el problema del cambio climático. Bueno, pues así las cosas, ahí lo dejamos, pero sí está grave, Nacho. Es muy triste que el presidente del país más industrializado del planeta... Y que más contamina, ¿verdad? Exactamente. Y diga, no, este, yo no sé nada, y, este, porque supuestamente él no cree en el cambio climático, retira a su país. Y, bueno, seguramente que vamos a saber más de esto, y seguramente que va a haber una retoma de conciencia de parte de las comunidades científicas de Estados Unidos, que ya están muy indignadas, y completamente en contra de su presidente. Bueno, vamos a iniciar el tema amable del día de hoy. El tema amable es el conocimiento de nuestro cerebro, de nuestra mente. Y, bueno, yo me acuerdo que hace unos años me visitó Tony Bussan en el programa de radio, ya hace muchos años que será como eso. Pues todavía estábamos en la mañana, Nacho. Bueno, y entonces, aquella visita, ya sé algo, ¿eh? Yo creo que unos 14 años, 15 años. Y, bueno, él es el creador de este libro, ¿cómo crear mapas mentales? Me acuerdo que ese día que vino Tony Bussan, también invité a una gran investigadora sobre el cerebro mexicana, una extraordinaria mujer de gran conocimiento sobre el tema, que nos estuvo acompañando en la mesa en una larga entrevista que duró como dos horas, que tuve el horario de las 6 de la mañana a las 10, y que nos vino a presentar un libro que entonces era furor, que era gimnasia cerebral. Y, bueno, yo estoy hablando de la doctora Ibarra. Y es importante que sepan que, bueno, ya Bussan estaba preparando este libro. Él ya era famoso, ya era conocido en todo el mundo por su gran libro de los mapas mentales. Y este otro era un libro que nos prometió, nos dijo, muy pronto, y se tardó como 7 años, va a salir una síntesis de mi libro sobre los mapas mentales. A mí me gusta más este libro chiquito. El grande es una maravilla, es un monumento al conocimiento, es una cosa bellísima. Pero fíjate que qué tiene aquí este libro. Este libro pequeño, un libro realmente pequeñito. Aquí viene Tony Bussan, ya ha entrado en añitos, porque pues ya es un libro reciente. Él tiene 25 o 30 años publicando. Y aquí Tony Bussan da a conocer tres cosas que para mí son la explicación de muchos aspectos de la mente. Él nos señala que el gran problema del aprendizaje son los traumas al aprender. Y ahí nacen las barreras mentales. Dice que está muy mal atendido el tema de las barreras mentales. Muchas escuelas secundarias, permanatorias, tienen psicólogos que trabajan en las unidades de las instituciones, pero dice que se hace muy poco realmente para atender este problema. ¿Qué son las barreras mentales? Y en este libro lo explica de manera tan sutil, tan fácil. Bueno, hay muchos libros sobre el tema, como este de saber estudiar, un gran libro de Javier Magilló, que es un libro espléndido, porque nos habla de las ondas cerebrales y cómo las ondas cerebrales son importantes para el estudio de la mente. Nos habla de los tiempos para estudiar, cuánto debemos estudiar. Aquí nos marca con mucha precisión. Ahorita va a platicar de eso, de los tiempos, cómo debemos administrar el tiempo de estudiar y por qué. Pero el tema de las barreras mentales es fundamental. Personas muy inteligentes, con enormes capacidades, y se enfrentan a la problemática de qué es una barrera mental que ya no los deja avanzar. Dice Buzán, a veces un niño pequeño, un niño en primer septemio o en segundo septemio, dice de los cero a los siete años, o de los siete a los catorce años. Un niño de cinco, un niño de nueve, un niño de once años, o de seis, o de siete. Un niño, de repente, el maestro le dice, pasa al pizarrón y le pide, a ver, te elijo a ti para que nos des a conocer la tarea y los resultados. A lo mejor la tarea era de inglés. Entonces el niño tiene que usar el pizarrón y poner una frase en inglés o jugar un verbo en inglés. Y entonces no puede, porque no hizo la tarea, porque no venía preparado, porque había faltado la sesión anterior, lo que sea. Pero no puede. El secreto, el chiste, está en el que no pudo. Entonces está frente a sus compañeros, otros 30 niños o 40, niños y niñas. Entonces, un grupo de estudio, un salón de clase normal. Y entonces el niño se queda mirando a toda la concurrencia, a toda la audiencia, y el maestro le dice, no pudiste, no sabes, no hiciste la tarea, como siempre, tú, el de siempre. Cualquier herida de estas, verbal, va a ir muy profundo a la mente inconsciente, pero muy profundo. Esto se llama una neuroassociación, técnicamente se llama una neuroassociación o un anclaje. Y esto, que es una neuroassociación y un anclaje de fracaso, o sea, es un anclaje de fracaso. Esto no lo deben hacer los maestros. Ningún maestro que de veras estudió pedagogía, que de veras es un campeón de la didáctica, que de veras tiene conocimientos de psicología infantil, de parapsicología, jamás lo harían. Pero hay ciertos terroristas sueltos en los salones de clase que hasta les da placer lastimar a sus alumnos. Y que lo hacen con dolo, con saña, con mala entraña. Entonces, el niño, o la niña, ridiculizados en público, perciben hasta lo más profundo de su mente inconsciente el sentido. Dice Buzán, no es un sentido, no es un sentimiento nada más, no es una emoción nada más. Se convierte en un sentido de impotencia. Un sentido. Se le graba en lo más profundo del inconsciente. Se le programa para fracasar. Para toda su vida, fracasar en el aprendizaje específico de aquella materia. Vamos a suponer que fue en matemáticas. Bueno, pues aquel niño o aquel niña van a quedar programados para reproducir sus fracasos en matemáticas y desde lo profundo de la mente inconsciente llega un sentimiento profundo, que es un sentido existencial de impotencia y una conciencia de no puedo, soy burro, soy tonto, no soy capaz. Y esto se queda como un sentido, como los psicólogos. A veces hay un psicólogo para 800 niños. La escuela tiene 800 niños y un psicólogo nunca va a poder. No, nunca va a poder hacer nada. Es casi como una simulación. El niño no lo pide. Es más, el niño lo evita, lo elude, porque le da vergüenza. Una vergüenza inconsciente tremenda. Es una vergüenza que se asocia con miedo. Paraliza. Entonces, no se atreve a abrir el tema. Es su parte vulnerable. Los niños se burlaron de él, se pitorrearon. Ya lo tienen como catalogado, como etiquetado. Es el niño que no puede con las matemáticas. O es el niño que no puede con la química. O es el niño que no puede con la biología. O es el niño que no puede con la gramática. O es el niño que no puede, que no puede. Es el niño burro. Burro. El niño incapaz, el niño minusválido en inglés o en aprendizaje de idiomas y matemáticas o de química o de física. Es el niño que no puede con la ortografía, con la gramática. Ya es tache. Es el niño tache. Y él se convierte como, ¿te acuerdas en Guanajuato? En cuanto la toma de la loa de Guanajuato, que el Pípila se colocó una loza tremenda, una loza de piedra para poder incendiar la puerta de la loa de Guanajuato y poder entrar los insurgentes y tomar aquella plaza fuerte. Bueno, pues así, estos niños, a veces desde muy chiquitos, desde la primaria, desde los primeros años, van cargando su loza y se van arrastrando por la vida. Y llevan una herida miserable porque esa herida que no está siendo trabajada, que sería el trabajo de los psicólogos, sería el trabajo de los psicólogos de la institución. Los papás no se dan cuenta, no saben, abrumados por el trabajo, por tener que ir y venir, porque ahora además se necesita que papá y mamá trabajen porque no alcanza, no hay dinero que alcance con tanta carestía de las cosas. Papá y mamá trabajan y además trabajan de manera extenuante. Prácticamente ellos cumplen con llevar el dinero por alimentar a los niños, limpiarlos, bueno, darles hábitos de higiene, darles protección, amparo, seguridad. Total, los papás están tan abrumados que pues no tienen tiempo de ir a las escuelas para padres, para entenderse un trauma de aprendizaje, cómo se ancla, cómo viene, qué provoca en el cerebro. Y fíjense qué cosa tan bella lo que dice Tony Bussan, las heridas cerebrales, yo lo sabía, pero me encanta como lo dice, son hachazos. Uno pensaría que estos hachazos están como en el inconsciente y son como que invisibles, son nada más abstractos. Pero recién se estudió en la Universidad de Oxford y en Cambridge, en Inglaterra, demostraron que esos hachazos son neurofiológicamente visibles. Que se pueden ver los mapas del cerebro, los mapas físicos de la fisiología de ese cerebro disminuido. Es decir, hay una visualización biológica a través de las tomografías axiales computarizadas. Esos niños heridos que traen su cerebro desecho porque quedaron marcados como incapaces, marcados por el fracaso, marcados por la vergüenza, marcados por una vergüenza neurótica, marcados por la neurosis, que si neuroasocian tal materia inmediatamente entran en pánico. Hoy sabemos que estas heridas son reales, o sea, pueden ver en los escáneres de tomografía cómo el cerebro de ese niño cuando lo pasan al pizarrón, le preguntan algo, empieza a producir el doble, el triple de sustancias químicas adversas al aprendizaje, como la adrenalina, porque se está muriendo de miedo. A veces se hacen pipí del miedo, porque eso quedó grabado como una verdadera, como un espalazo, como un balazo. Está en los inconscientes, de ahí se queda. Estos son niños inteligentes, brillantes, pero los ridiculizaron en inglés cuando tenían siete, nueve años, llegaron a la secundaria y no pudieron con inglés, llegaron a la prepa y no pudieron con inglés, llegaron a la universidad, terminaron su carrera de médico, su carrera de ingeniero, su carrera de abogado, su carrera de filósofo, su carrera de sociólogo, odontólogo, y no pueden con el inglés porque están marcados, lastimados, heridos, traumatizados, quedaron paralizados. ¿Por qué? Porque esas características, esas heridas en el inconsciente tan profundas, donde ha habido vergüenza, donde ha habido culpa, la culpa y la vergüenza son enemigos terribles. Si el niño cuando trata de enfrentarse a ese, a ese no puedo, porque son el forno inconsciente, no puedo. El niño dice inconscientemente, no puedo, no puedo, no puedo con las materias, no puedo con la química, no puedo con la trigonometría, no puedo con el álfrica. Inclusive me llevaron un niño a terapia, oiga, acuérdate, yo soy especialista en atender estos problemas, soy terapeuta del aprendizaje, y me llevaron un niño de estos, ya eran dos años que repetía, y no podía avanzar, era de terror, el papá y la mamá angustiados, lo único que hacían era reclamarle, cuando tú le reclamas a tu niño, lo único que haces es que agravas el problema, porque a eso no le estás dando herramientas, ¿cómo lo vas a solucionar? Aparte de, yo trabajo y mira cómo me pagas, bueno, pues lo que estamos haciendo es que el niño va a explotar, porque ya de por sí el niño está sufriendo, de por sí está anclado al fracaso, de por sí se siente culpabilizado, de por sí se siente avergonzado, enneurotiza, y encima papá le reclama y mamá le reclama y dice, mira, yo trabajo todo el día para que tú estudies y entrego mi dinero a la escuela para que tú puedas ir y ve cómo me pagas, no, pues entonces ahora sí que papá, necesitan información y terapia, porque lo único que están haciendo es que el niño va a explotar, lo van a hacer explotar. ¿Se acuerda cuando antes decían que no se iban a poner a vender chicles en mezquilla? Sí, no, pues era muy, muy, este, papá llegaba enojado y mamá estaba en acuerdo y le reclaman al niño con violencia y ya que no se para nada, pues te vas a ir a trabajar conmigo o te voy a poner a vender chicles y lo único que hacemos es que, pues el niño está en una agonía y aquella agonía, pues ahora es como cuando se dio el Titanic, no es que todos se ahogaron, el niño se va a un gar, lo estamos ahogando, en lugar de ayudarle, lo estamos hundiendo más, en lugar de hacerlo sentir bien y decir, mira, somos un equipo, somos una familia, vamos a poder con este asunto, te vamos a dar apoyo, te va a apoyar un terapeuta del aprendizaje, te va a apoyar un psicólogo, te va a apoyar un pariopsicólogo, te va a apoyar un experto y vas a poder porque tú eres un genio, tienes potencias escondidas, hay una situación que no sabemos, se va a hacer un diagnóstico para poder encontrar y que camines y que avances y que puedas, en lugar, o le vamos a un curso de aprendizaje acelerado, le vamos a un curso de técnicas de estudio, le vas a un curso de terapia del aprendizaje y entonces el niño se va a sentir perfectamente normal y capaz y va a empezar a llevar a terapia y a recibir información, entonces va a superar el problema, va a aprender a estudiar, va a saber estudiar, entonces, en lugar de eso, bueno, se hace como una conspiración, todos se enojan, bueno, hay que entender, papá y mamá se sienten frustrados, dicen, yo trabajando todo el día, yo echándole ganas en la oficina, echándole ganas en la carpintería, o echándole ganas, no sé, en la ferretería o donde el papá trabaje y la mamá también, también está de oficinista, también está, no sé, a lo mejor en una tienda departamental, a lo mejor es taxista y anda manejando, hasta mujeres taxistas hay, y ya van a casa y esperan lo mejor para su familia y resulta que el niño ya reprobó el año, y entonces entran en cólera y empiezan a dar de gris, porque ellos se sienten lastimados, porque ellos se sienten frustrados, pero además temen por el futuro del niño, y cuando yo no esté ahí, ¿qué va a ser de mi hijo? Si yo me esfuerzo, todo esto con esfuerzo, es para que él pueda lograr tener una carrera, tener un modo vivendi, crecer como ser humano, alcanzar sus objetivos como ser humano, pero todo esto se convierte en una especie de caos neurótico, la neurosis no es amiga de nadie, la neurosis siempre nos lastima, la neurosis siempre nos hace estallar, y provoca la iracundia, y el enojo, y el enfado, y la violencia intrafamiliar, bueno, entonces lo que tenemos que hacer, es tomar el toro por los cuernos, encontrar la solución, piensa en cosas tan bellas aquí sobre el cerebro gusán, cuando ocurre lo contrario, si vemos desde el punto de vista del cerebro, ¿qué es lo contrario? Lo contrario sería estar anclado hacia el éxito, en lugar de quedar atorado en el fracaso, haber anclado el fracaso, anclar el éxito, vamos a suponer que un maestro muy inteligente, que también los hay, y muchos en abundancia, que de veras cumple su misión, que no es solamente que el niño sepa, sino que el niño cree, dice gusán, el sentido del placer al estudiar, piensa que bonito, la misión que tienes tú como maestro, como ser humano, es no que el niño sepa las tablas de multiplicar, no que el niño sepa la geografía de México o del mundo, no que el niño sepa cuáles son los ríos de Asia, o que el niño conozca la historia de su país, o la ortografía, sino que el niño descubra su capacidad de aprender y que haya una degustación que el maestro conduce hacia el placer de saber, el placer de conocer, el placer de descubrir, el placer de razonar, el placer de discernir y el empoderamiento que da. Construir, dice gusán, me encanta el sentido del éxito en el aprender y el gusto por saber, es algo delicioso, es algo deleitoso. Y entonces, ¿sabes qué encontramos? Que eso también se registra en el cerebro. ¿Y sabes cómo? Cuando el cerebro de un niño está anclado al fracaso, la resonancia magnética es de opacidad, hay poca luz. Muy pocas neuronas están involucradas. Y entonces, hay poca luz. ¿Por qué? Porque hay un tercio de neuronas que están involucradas. Y en cambio, cuando el niño pudo, guiado por sus maestros, conducido por sus maestros, es estimulado para que aprenda, conducido, como decía Pitágoras, tenía unos 80 alumnos ahí en Crotona, en la isla de Sicilia. Y él decía, yo les doy a mis alumnos, no el conocimiento, sino las herramientas para que amen el conocimiento. ¡Guau! ¿Qué son los saberes pitagóricos de la verba ahora pitagorea? Ese es el trabajo de ser maestro. No que sepan las tablas, no que conozcan los datos, sino que degusten los niños el gusto de saber, el gusto de crecer, el gusto de aprender, el gusto de conocer, el placer de ser un estudiante y un aprendedor. Y ese es el trabajo. Eso significa aprender a aprender. Ese es el sentido final del nuevo modelo educativo de México. Aprender a aprender. Fíjate, aprender a aprender. Pero necesitas un estímulo del inconsciente para poder aprender a aprender, que es el placer de aprender, el gusto por saber. Un disfrute. Y lo que se siente. Y entonces viene lo que llamamos la sanadora y el estímulo. Los buenos maestros, cuando el alumno se distingue, cuando sabe, entonces lo anclan, mostrando su éxito a sus compañeros. Cuando ese niño pasa al pizarrón, cuando ese niño no sabe, entonces hay que ayudarle. Entonces se queme en guar. El papel del maestro es que no lo lastimen. Y entonces le dicen, bueno, el papel de la oportunidad es mañana. Mañana tú vas a presentar el tema. Y si no sabes, yo te ayudo. Te quedas cinco minutos al final de la clase y yo te ayudo. Porque quiero mostrarle a tus compañeros tu poder y tu capacidad. Eso haría el buen maestro. Y entonces lo empodera. Claro. Le da relevancia, le da significado. Hay un aprendizaje significativo. Hay un aprendizaje relevante. Hay un aprendizaje que empodera y que fortalece. Y ahí estamos fabricando un niño campeón del aprendizaje, un futuro genio. En lugar de heridas, le estamos dando herramientas. A día siguiente le dan su oportunidad de florecer, florecer para conocer y de lucirse entre los compañeros. Y sentirse, abonearse. Sentirse feliz, sentirse orgulloso. Porque supo, porque mostró su capacidad, porque mostró. Pero eso es el maestro el que se encarga de lograrlo y darle la poder. Y entonces dice Buzán. Y entonces en el cerebro, en el cerebro del niño, el éxito también se ancla y sigue una especie de secuela. Es una estructura como de brazos. Se ve el éxito como luz. Como luz en las escenas de la tomografía, en las áreas de la comprensión del aprendizaje. Ahí está. Entonces, qué cosa increíble de que también se vea el fracaso. Se ve el éxito visiblemente en las máquinas. Y qué hermosura poderlo saber. Entonces, Buzán, ¿por qué se ve? La pregunta es, ¿por qué se ve? ¿Y sabes por qué se ve? Fíjense qué cosa más bella. Los científicos de la Universidad de Cambridge, no de la ciudad, de la Universidad de Cambridge, también de la ciudad, pero de la Universidad de Cambridge, y de la Universidad de Oxford, Oxfordshire, eso está en Oxfordshire, han descubierto que el cerebro empoderado y que aprende se ve luminoso, pero han descubierto una cosa más. Han descubierto que el aprendizaje es un sentido. Y que en este caso los niños quedan de por vida marcados para que les guste aprender, les guste saber, les guste conocer, y se estén satisfechos, y además empoderados, autoestimados, autoestimados, empoderados, aptos, orgullosos, llenos de luz, llenos de conocimiento, llenos de plenitud, porque descubrieron los científicos de la Universidad de Cambridge, ¿por qué crees, Nacho? Que el sentido del aprendizaje está ligado a los centros de placer del cerebro. Es decir, que el aprendizaje y el placer están en las mismas estructuras neuronales. Y que por lo tanto, si estimulamos el placer del aprender, el niño ya está seguro que va a ser un genio. ¿Por qué? Porque a la hora de sentarse a estudiar, en lugar de aburrirse, se va a clavar, se va a endiozar, se va a sentir feliz, le va a fascinar. El neuroasocio, poder, éxito, y además, neuroasocio, empoderarse frente a los compañeros. y distinguirse, y llenarse de poder para alcanzar las mieles que da el saber. Entonces, es el trabajo de los maestros en el primer septemio, y comienzos del segundo septemio. Y papá y mamá, que ya lo saben, porque ya se los dije, ahora tienen la obligación de ver que esto se dé. Si notan que por el chimplo, el chiquito, el niño, dice, ay, mamá, estudiar, mala señal. Si notan que el niño dice, no, es que yo no puedo con esto, mala señal. Si ven que el niño empieza, pero al final se duerme, y puede ver la tele, o está en YouTube, ahí divertirse, es que el placer se difurcó y no se neuroasoció al aprendizaje, sino que sus circuitos de placer están neuroasociados a lo mejor al juego, están neuroasociados a lo mejor a ver videos, están neuroasociados a lo mejor chatear con alguien, pero no están neuroasociados. Y entonces, dice Buzán, que bonito lo dicen, hay que asegurar la conexión. Ahora, imagínate Stephen Hawking si no le gusta estudiar. Es un hombre que ha pasado su vida en silla de ruedas. Fustigado con una enfermedad terrible y sin embargo, él que se ha destacado y que es conocido en todo el mundo y que su conocimiento de los hoyos negros, de los agujeros negros, de la cosmología nos ha deslumbrado a todos. ¿Pero por qué? Porque él, en lugar de sentirse impotente, discapacitado, se convirtió en un gran creador de conocimiento y lo ha convertido en uno de sus máximos placeres. Entonces, por eso, en estas vacaciones, ¿para qué son los cursos de verano? ¿Para qué es el verano? Bueno, para precisamente preparar a los chicos, para darles las herramientas, darles el empoderamiento, que les guste saber, que les guste aprender. Y fíjense qué bonito, el cerebro está programado para el placer. Entonces, el cerebro inhibe cualquier cosa dolorosa, de manera natural, lo que sea. Entonces, cuando el niño es lastimado y herido, cuando el niño es programado a través de la herida y el dolor con relación a aprender a estudiar, obviamente, su cerebro lo bloquea. Porque el cerebro está programado para bloquear todo lo desagradable. Automáticamente, de manera natural, bloquea. Entonces, si ahí quedó atrapado el conocimiento, la información, el amor por estudiar, pues entonces, va a haber, ahí están las barreras del aprendizaje. El inconsciente va a poner, no una, se conocen 17 barreras del aprendizaje. 17 barreras cuando un niño frena, frena el aprendizaje. Neurofisiológicas, es pura neurofisiología. 17 barreras neurofisiológicas del aprendizaje. Y eso es el niño no va a aprender. ¿Cuáles son estas barreras? Fíjate. Primero, distraerse. No va a tener una barrera. Segundo, dormirse. Le da sueño. Pero, tercero, hambre, apetito. Voy a comer. Otra necesidad fisiológica. Le puede dar dolor de cabeza. Así como una barrera. Y le da. Hasta somatizar una enfermedad. Realmente, somatizar una enfermedad. Hay niños que me han llevado al consultorio que de veras tienen diarrea crónica porque cada vez que van a tener un examen o van a tener un gran evento en la escuela y está en su terror inconsciente profundísimo para aprender, les da diarrea. No tienen nada. No tienen bichos. Los llevan a hacerles estudios. Les hacen toda la química sanguínea. Les hacen todos los estudios de cupros. Y no tienen nada. Pero la diarrea no se les quita. Entonces, les digo a los papás, vamos a marcar qué fechas. Siempre hay un examen importante en la diarrea. O le da calentura. Le dan las fiebres. ¿Sabes qué es? Miedo. Miedo neurótico. El miedo te puede programar cualquier somatización. Somatizaciones son cuando empiezas a tener síntomas, enfermedades de todo tipo. Pueden ser alergias, pueden ser catarros, pueden ser diarreas, pueden ser cefaleas. Es impotencia. En el fondo es impotencia. Y el horror de pasar por la vergüenza, de pasar por el ridículo, de pasar por el malestar, de pasar por el maltrado. Entonces, estas barreras del aprendizaje, unas son terribles como estas, y hay otras menos terribles que son no comprender. La barrera es no comprender. Oye, le enseñas con politas, malditos y bolitas, y no comprende. ¿Por qué? Porque en el fondo su cerebro está discapacitado, porque está produciendo tal adrenalina por la ansiedad, que entonces no le permite aprender. No le permite producir la hormona de la aprendizaje que se llama acetilcolina. El cerebro reproduce 40 sustancias químicas, 40 hormonas, 3 son del aprendizaje. Hay otras que son relacionadas con las barreras. Las que son de la aprendizaje son la serotonina, la dopamina, la oxitocina, también, en algunos casos, la noradrenalina. Estas son los neurotransmisores que ayudan a aprender, y sobre todo la acetilcolina, que es muy importante la acetilcolina. Y hay estructuras polinérgicas dentro de las neuronas del cerebro para producir esta sustancia. Pero cuando hay pánico, hay terror, cuando están las barreras del aprendizaje, se produce gran cantidad de adrenalina y no adrenalina. También se produce el glucogón, también la histamina, el cortisol, que es la cortisona, que no hay manera de aprender. Ese cerebro está negado a aprender, está bloqueado a aprender. Si no quitamos ese bloqueo con información, con conocimiento, con cariño, con amor, con apoyo, con espíritu de equipo, el niño no puede seguir. Su vida está atorado. Y después de darle las herramientas y una pequeña terapia, la terapia del aprendizaje no es larga, son dos, tres sesiones, cuatro, sin mucho, entonces el niño avanza, avanza. son muy pequeños, muy chiquitos, tienen estas barreras de aprendizaje y vemos que no les gusta estudiar, o se duermen, o se aburren, o se fatigan, o de plano, dicen que no pueden, se sienten incapaces. Entonces, lo que se hace con los niños, la Secretaría de Educación Pública, el sector salud, tiene un centro de investigación y una clínica de apoyo terapéutico que se llama la Clínica de la Conducta y que está en la calle Presidente Monsaí junto a la Embajada de Cuba en Polanco. Entonces, uno lleva al niño, le solicita a la escuela, al director de la escuela, no importa que no tengas dinero, esto no tiene que ver con dinero, es una clínica pública, es un centro de apoyo a los estudiantes, a los jovencitos, a los niños, principalmente a los de primaria, secundaria, pero los de primaria en particular, y entonces, ahí tienen todos los especialistas, ahí tienen paridos psicólogos, ahí tienen psicólogos, ahí tienen psiquiatras, ahí tienen paridos psiquiatras, ahí tienen neurólogos, es decir, todo el equipo necesario de médicos y de conocimientos para poder apoyar a sus niños. Con un simple, el director de la escuela manda un oficio, se lo entrega a los padres de familia, en el oficio se habla de los trastornos de conducta que han sido advertidos y del aprendizaje, entonces, con ese oficio le dan alta, le dan entrada y lo programan a ese niño para que pueda recibir a mínimo costo, costo de recuperación, es decir, realmente no es un negocio, es un servicio que da el gobierno de México, que da la Secretaría de Educación Pública, que dan los servicios de salud de este país para apoyar a todos los niños que tengan estos problemas y en cada estado existe un centro equivalente, por lo tanto, a nivel nacional podemos detectar estos casos que podemos ayudar de los niños, no es un problema, ni han oído hablar de la fe de la conducta, ni saben que esto requiere de médicos, ni saben que esto requiere de pedagogos, ni saben que esto requiere de profesionales de la salud y ni siquiera se lo imaginan y piensan y dicen, no, pues el niño es burro, no, pues el niño no puede, pues el niño me salió tonto, no, no, ¿qué es eso? No hay niños tontos, entérense, uno solo no hay, entonces, no es por ahí, no es cierto, no es por ahí y quiero dejar este testimonio, muchas veces, los trastornos de niños, ¿sabes qué viene Nacho? De ansiedad familiar, vamos a suponer que papá y mamá están divorciando, ¿cómo canaliza el niño el divorcio? Con una aberración al estudio, con una mala conducta, ¿por qué? Porque en el fondo hay un dolor sistémico intrafamiliar, vamos a suponer que no están divorciando pero pelean, o papá golpea a mamá, ¿cómo canalizan los niños todo esto? A través de la ira, del enojo, del enfado, a través, se satura el rechazo, pueden generar, muchos niños en esta situación se convierten en buleadores en las escuelas, en lugar de enterarlos a aprender, les interesa lastimar, porque están lastimados, que hay un alcohólico en casa, bueno, pues el alcohólico también da estos factores en la conducta de los niños, nada viene de la nada, todo viene de algo, en todo hay un origen, entonces, esto, un niño no muy bien querido, un niño no estimulado emocionalmente, no ha atendido en sus necesidades emocionales, también decae en su aprendizaje y en sus estudios, debemos entender todo esto, debemos darnos cuenta de las necesidades que existen, del apoyo que realmente debemos dar a los niños, bueno, casi estamos hablando del tema, pero creo que sí nos ha quedado claro qué son las barreras mentales de la aprendizaje, qué tremendo, y una de las maneras de superar esas barreras mentales es con la lectura rápida, con las técnicas de estudio, este es un libro de técnicas de estudio, este es el libro de saber estudiar de Javier Magilló, y Kelly Brazo, nos dice por ejemplo cuánto tiempo deben los niños estudiar, y nos dice 30 minutos deben estudiar los niños, y después generar otra actividad y luego continuar estudiando, en ciclos, esto es importantísimo saberlo, porque el cerebro se cansa, porque el cerebro hace un trabajo, el cerebro tiene que hacer un trabajo cuando estudiamos, y tiene que hacer un gran esfuerzo eléctrico, en ciertas estructuras cerebrales como los números prefrontales, son los donde estudiamos, no estudiamos tanto los cerebros sino los números prefrontales, y se genera una gran oxidación cerebral en 30 minutos, se libera mucho CO2 y se pierde oxígeno, cambia la temperatura hasta .2 grados Celsius, y entonces eso determina que hay un decaimiento en la productividad del estudio, entonces por eso, por ejemplo, yo doy un protocolo basado en estudios internacionales, que son 25 minutos para leer, 5 minutos, por ahí se cumplen los 30, para hacer un mapa mental, es una herramienta de concentración y análisis, y es una herramienta sobre todo de síntesis, por eso dice la Secretaría de Educación Pública, hay que aprender a razonar, aprender a discernir, el ojo educativo es aprender a aprender, y hay que juzgar la información, hay que analizarla, entonces, lo que ya leíste, lo haces un mapa mental, 5 minutos lo dedicas a analizar la información y a sintetizarla, cuando tú sintetices, como cuando hacíamos acordeones de chamacos, todo el mundo hace acordeones en la primaria, en la secundaria, que son síntesis de información, es resumidito todo, pero al resumirlo lo tienes que analizar, tienes que ponderar que es lo importante, y luego, eso es lo que debemos memorizar, no memorizar todo, sino memorizar lo que analizamos, eso es aprender a juzgar, aprender a discernir, aprender a comprender, aprender a sintetizar el conocimiento, bueno, pues ahí tenemos ya las herramientas, y luego 5 minutos para descansar, fíjate, en 5, 5, 5, 5 minutos para descansar, después de esa jornada de 30 minutos, y eso viene aquí, mira Nacho, aquí está, aquí lo tenemos, ¿verdad? Las sesiones de estudio, 30 minutos, y luego 15 minutos de descanso, es importante no forzar al cerebro, porque cuando el cerebro es forzado, como tiene un biorritmo, si no lo respetamos, decae lo que estamos haciendo, sigues cayendo, sí, pero tu curva de producto te va cayendo, la primera media hora, 80, 90, 100%, pero la segunda media hora, estás a 15%, la tercera media hora, estás al 10%, ya te estás haciendo de loco, ya no estás aprendiendo nada, porque no sabemos respetar los biorritmos cerebrales, y los ciclos, como dice Magillo, genialmente, aquí lo dice así, fíjate, cuando el cerebro se cansa, las capacidades de aprender ya no están en disposición, las células de aprender, cargadas de materia gris, entran en receso, y se hacen cargo de las células de la media blanca, y entran a las células de materia gris para lavar el exceso de nitritos, y de ácidos, y de CO2, que han sido quemados por el cerebro para lograr la capacidad de aprender, cuando esto sucede, prácticamente el aprendizaje se reduce en un 80% o un 90%, nos quedamos casi en cero, podríamos estar haciendo esta actividad por horas, pero no tendríamos ningún rendimiento, y a la hora de tratar de acordarnos, ni siquiera lo lograríamos, bueno, pues para que te haces tonto, tú solito, no tienes ningún caso, entonces, bueno, entonces, todos tienen que aprender, todos tienen, este libro, genial, saber estudiar, pues sí nos explica todo esto, tan maravilloso, yo me acuerdo que yo siempre me iba a las ferias del libro, ahí iba yo a las ferias del libro, iba a todas, aquí las que hay en la ciudad de México, me iba a la Guadalajara a comprar libros sobre estas cosas, este libro lo conseguí en Guadalajara en una feria de libros, había traído una editorial española, ay, y cómo me dio gusto encontrarlo, y cómo me dio gusto, y bueno, después le dije a Gandhi que necesitábamos traer algunos, y trajimos 50 libros de estos, se los compré a Gandhi, se los pedí a Gandhi, y bueno, hasta lo popularicé en México, porque es un libro de un autor español, y bueno, es un gran librazo, y aquí vienen todos los tips, es como una guía, tiene hasta forma de guía, mira, alargadito y claquito, con esto un alumno la hace, la hace, increíble, y aquí, cómo estudiar en casa sin dormir, es que hay técnicas para todo, claro, y esto, todo alumno lo debe de saber, y es una cosa maravillosa el libro, la manera como está estructurado, mira, aquí vemos la grafología de estudiar, este es el mismo estudiante, pero, cómo se va alterando la escritura, conforme van pasando las horas y el cansancio, y la, cómo se va volviendo el cerebro como tonto, cuando nos vamos a estudiar, y entonces se va alterando la letra, ¿sí te ha pasado que se te altera la letra? Bueno, cuando hay esta alteración de la letra, el alumno sabe que no está aprendiendo, y ya está tan cansado que no se le deforma la escritura, y es padrísimo saber estas cosas, ¿no, Nacho? Nos garantizan el éxito en el aprendizaje, y ahora vamos a dedicar unos minutos, ya estamos cerrando el tema, a mis cursos para que se inscriban, el curso de aprender a estudiar, aprender a aprender, lectura veloz, aprendizaje dinámico, aprendizaje de idiomas, técnicas británicas y americanas de estudio, este curso, bien, pasan los chamacos o los adultos para todas las edades, a partir de los 15 años, 15 años en adelante, todas las edades, y pasan, y cuando salen tan empoderados, tan realizados, tan contentos, en un mes, han resuelto todos los problemas, saben cómo estudiar idiomas, saben cómo estudiar, cómo leer rápido, cómo escribir, cómo resumir, bueno, es un curso que te empodera realmente de todo, y bueno, aquí están los teléfonos, 5610-0069-5520, el curso empoderador del aprendizaje, que toca todos los temas básicos que van a permitir que un estudiante sea un estudiante de 10, de 11, de 12, realmente, que ame el estudio, que ame el aprendizaje, que se quiera a sí mismo, que genere autoestima del aprendedor, autoestima del lector, autoestima del razonador, realmente, créanme, este curso maravilloso, yo lo ofrezco a empresas, lo ofrezco a escuelas, a nivel nacional, puedo ir a cualquier lugar de la república, en ocasiones, no me gusten muy lejos, no me gusten a Sudamérica, por ejemplo, o a España, porque luego me alejo de mi canal de YouTube, me alejo de mi centro de estudios, de la universidad, de la que soy rector, no me gusten muy lejos, pero sí voy, sí voy, y he ido a 40 países, entonces aquí está, 5610-0069, 5520-0224, llámenme para conferencias, puedo dar cursos intensivos en un solo día, en diferentes lugares de la república, he ido, he trabajado en el TEC de Monterrey, por ejemplo, en el campus de Monterrey, en el campus, fui con la confina de Mota a dar conferencias y cursos al TEC de Monterrey, pero de Torreón, y ahí me tocó ir con mi gran amiga, alumna, primero alumna, después amiga, después compañera de trabajo, que fue secretaria de educación, bien, aquí tenemos 5610-0069, 5520-0224, y bueno, me da muchísimo gusto poderles decir, aquí está, soy localizable, me pueden llevar a una escuela, a una institución pública, me pueden llevar a un grupo de personas que se reúnen para lograr difundir estas enseñanzas y conocimientos, y por supuesto, vienen los cuatro grupos, los cuatro cursos, en cuatro horarios, cuatro grupos, cuatro, en días diferentes, de aprendizaje, acelerado, curso de verano, aquí en las ciudades, marquen, 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 esto ocurre ahí en Anaxáboras, 915-B, ahí en la Colonia del Valle, Anaxáboras, esquina con Eugenia, ahí está mi consultorio, y ahí está mi aula de trabajo, son grupos cerrados, solo para 10 alumnos, son grupos personalizados, grupos cerrados y personalizados, donde sí puedo atender cada alumno de manera individual para darle las herramientas y empoderamiento que requiera, entonces aquí están mis teléfonos, yo así vamos a responderle a la gente, ¿qué dice la gente? ¿qué dice la gente? porque de repente veo unas lluvias de corazones, de repente veo unas lluvias de deditos, y pasan los corazones, y pasan los deditos, vemos un dedito, ahí pasa como un nubecita de corazones, gracias, gracias, les mando a todos un abrazo enorme, cuando veo esos deditos, con la mano para arriba, o esas caritas amarillas, o luego los corazones, ahora me da mucho gusto que ustedes están ahí, sé que están ahí, y que vamos a seguir transmitiendo en este horario para que no nos extrañen, ¿verdad Nacho? Sí, y ahí están los corazones, las caritas amarillas, ahí está la lluvia de corazones, la lluvia de amarillo, la lluvia de azul de deditos, azul, amarillo, y rojo, los corazones, los deditos, y claro, también veo el amarillo, y qué hermoso la lluvia que va pasando, increíblemente bonito, ahí va pasando la nube, la lluvia de corazones, la lluvia de deditos, la lluvia de caritas amarillas, amigos, qué gusto saber que están ahí, que nos siguen y nos escuchan, y que les sirve todo eso que estamos diciendo, porque eso es lo importante, que ustedes lo conozcan, les sirva, les ayude, pero sí, vamos a contestar, vamos a contestar, Nacho, vamos a contestar. Ani Llanas dice hola desde Fort Worth, Saludos a Fort Worth, Texas. Carlux C.T. Hola, buen inicio de semana, ya lista para escuchar y aprender de este tema que suena bastante interesante, las barreras del aprendizaje. Sí, qué importante saber cómo son las barreras, cómo se superan, qué pueden hacer los niños, los adolescentes, los adultos, fíjate que yo me he topado con adultos que tienen barreras del aprendizaje a los 30, a los 40 años, y alguna vez un amigo que era ejecutivo en una gran empresa, dices, bueno, ¿cómo es posible? Bueno, les voy a decir cuál, de bimbo, llega y me dice, pues yo ocupo tal puesto, pero no puedo con inglés, doctor, es que no puedo con el inglés, este, mira, ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la prepa, me fui al CELE, y al centro de lenguas, y tampoco, pute, terminé mi maestría, caramba, una maestría, y no puedes con el inglés, bueno, ahí estaba la barrera, ahí estaba, ahí ya está, la peripateia de la barrera, porque hay una peripateia de la barrera, se le llama peripateia, en el griego peripatos, que significa evento, siempre hay un evento, un evento detonador, detonador, y entonces me explicó, él no había hecho la tarea, estaba en el sexto de la primaria, yo iba a una escuela de paga, buena, y traía bronca con el maestro de inglés, porque era como el clásico, alumno al lado derecho del cerebro, social, más que intrapersonal, dicharachero, platicador, el travieso, entonces el maestro le levantó, como por venganza, lo puso enfrente del pizarrón, y le dijo, yo siempre sabía que tú eres un imbécil, quiero 10 verbos en inglés, en pasado, en presente y en futuro, a ver, vamos a ver, no puso, son terroristas, no son maestros, y lo tuvo parado, le dije, eres un imbécil, me estoy dando cuenta que eres un imbécil, tú no sirves para nada, en la vida no va a ser nada, lo tuvo una hora, así, la clásica, mirando contra la pared, no dio el nombre del colegio para no prestigiarlo, porque esto no es problema del colegio, es un pobre frustrado, que se dedicó a maestro, que a lo mejor ni siquiera sabía nada de pedagogía, esos ya abusados en las escuelas, pues luego contratan gente, son pasantes de carreras, y claro, tienen derecho a ganarse la vida, pero que les den unas bases de psicología infantil y juvenil, que les den unas bases de pedagogía, unas herramientas de psicología, porque esto no se vale, y ahí lo tuvo, y lo siguió acosando, porque era un acosarlo, porque lo detestaba, durante todo, obviamente reprobó, era, dice, nosotros teníamos la maestra, que nos daba todo, pero el inglés no nos daba un maestro, y como era internado de todo el día, yo estaba de mes bien interno, pues en la tarde teníamos dos horas de inglés, tres veces a la semana, y era un sufrimiento, era un dolor, se quedaba en el patio, no quería entrar, se escondía del prefecto, ¿por qué? porque ya traía un pleito casado con el maestro de inglés, y el maestro con él, y obviamente siempre el que pierde, es el más de él, y en este caso, él era el más de él, y entonces se quedó, y en su mente inconsciente, formó esa estructura, que se puede ver hasta en los escáneres, esa herida, y entonces era una asociación, y entonces dice que muchas veces, hasta le provocaba, las ganas, aunque era vomitar, cuando escuchaba la palabra, clase de idiomas, clase de inglés, entonces ya harto de que no podía, de que quería, y necesitaba la herramienta, porque no podía ascender más en su trabajo, y no podía, y le causaba ansiedad, vergüenza, prácticamente el hombre, y le dice, mira, en tres sesiones, vas a superar todo eso, primero vamos a conocer la pipetía, el diagnóstico, después vamos a explicarte tus habilidades, y el hombre, terminó, sus estudios de inglés, y después se fue al francés, y domina, los dos idiomas, pero, qué tremendo, que vas cargando por la vida, con esas barreras mentales, y esas heridas, dérribles, vamos a decirles más, vamos a decirles más, nos escribe Alejandra Pimentel, admirable su conocimiento, feliz inicio de semana, bendicimos, feliz inicio de semana, al equipo, a Nacho, y al operador, a Luis Calón, que está aquí con nosotros, y que no es el operador, es el todólogo, es el que maneja nuestro canal, nuestro Facebook, es el técnico, pero, le echa, todas las ganas, todas las ganas, y lo hace muy bien, lo hace bastante bien, Lolita Méndez, saludos, doctor Pepe Cruz, Eloa Jiménez, gran maestro, felicidades, saludos, mucho cariño, uy, la lluvia de corazones, otra vez, la lluvia de corazones, la lluvia de dedos, la lluvia de caritas amarillas, ahí van pasando, se ve tan bonito, es así como que algo hermoso, vamos a seguir contestando, mira, ahora eran los corazones, ahí están los corazones, después se ponen de acuerdo, ¿no? Sí, todos, puros rojos de repente, y luego unos azules, y luego los amarillos, y estamos emocionantes, adelante, vamos, muchas gracias, vamos a continuar, vamos a continuar en contacto con ustedes, adelante, ¿qué más dice la gente, Nacho? nos escribe Israel Solano Sánchez, doctor José Cruz, gracias por su programa de hoy, y por su enseñanza de historia, que Dios lo bendiga, ah, que espero que el programa de la mañana, también les haya gustado mucho, Silvia García, excelente día, doctor Cruz, es un placer poder escucharlo, un fuerte abrazo, para mí también, es un enorme placer, saber de ustedes, y, extenderles el abrazo, y todo el cariño, hasta donde estén, Marta, Elvia, muy interesante el proceso, como usted lo explica, doctor Cruz, si esto hay que entender esto, hay que saberlo, y todos tenemos alguna barrera del aprendizaje, todos, todos, todos tenemos alguna mala experiencia, en la infancia, en la adolescencia, adelante, Nacho. Rachel Kings, saludos desde Puebla, cuantos conocimientos interesantes, y con la vocación que tienen para compartir, gracias, hasta Puebla, de Los Ángeles, y de Zaragoza, por supuesto. Marina Tera dice, ¿se animaría a venir a San Luis, Río Colorado, Sonora? Claro, yo soy norteño, soy de por allá, y soy de Ciocotemo, Chihuahua, no me espante el calor, el otro día fui a mi tierra, y estaba a 44 grados, y dijeron en el avión, en el avión de Aeroméxico, ah, está llegando usted, y cuidado, y salió toda la gente, como si se vea un dragón, se los van a comer, yo salí tan despartajado, hasta de saco y corbata, caminando tranquilo, por ahí, y en Chihuahua, el aeropuerto está, y camina, pues como unos, ¿qué? 200 metros hasta la entrada, o sea, no hay como acá, que el tobogán, y que es directo al avión, no, ya sales al piso, te bajas por las calidades, bien, disfrutando del calor, y me decía uno, le digo, oiga, qué rico, es que hace mucho que no, que extrañaba mi calor, me encantan los 44 grados, y a lo mejor, después de una hora, pues ya te quieres meter a la sombrita, y ahí, el aire apresionado, y echarte unas aguas de limón, o unas, yo soy más de agua de limón, que de cerveza, o rebanas de sandía, pero, el inconsciente de Nacho, pero qué rico es el calor, claro que voy a salir en el Colorado, me voy a sentir como en mi tierra, adelante, ¿qué más dice la gente? Araceli Montes de Oca, Pepe Cruz, mis respetos y admiración por tanta sabiduría, qué linda, muchas gracias, muchas gracias, Leticia González García, saludos desde Pachuca, saludos a Pachuca, la airosa, a mí me ha tocado lluviosa, pero no me ha tocado la airosa, cuando voy, ha llovido fuerte, pero no, no me ha tocado el aire, el famoso aire de Pachuca, pues sí, se respira un ritmo, porque no hay smoke, pero, así que, aire que te lleve, no me ha tocado, me ha tocado en Veracruz, cuando sopla el norte, o en Tampico, pero no me ha tocado, en Pachuca, saludos a la bella airosa, que de airosa, lo que tiene es el nombre, exactamente, Ros H.E. dice, es cierto preparar a los docentes, técnicas para tratar a los alumnos, se está haciendo un esfuerzo serio, de muchos años, de una década, porque esto se enfatice, que, que muchas escuelas, contratan personas, que vienen de carreras, que son pasantes, y que repito, tienen mucho derecho, de ganarse la vida, pero así tienen que pasar, por un propedéutico, que les permita, conocer todos estos temas, la pedagogía, todo lo que implica la docencia, y la didáctica, para que sean más acertíos, y no lastimen, y tengan una psicología, del aprendizaje, una psicología, de la enseñanza, y todos los alumnos, son técnicos, para realmente, seguir un protocolo, de normas, de estimulación, del aprendizaje, y que más, dice la gente, Nacho, Mungo Alicia, dice, buenas tardes, señor Pepe, y compañía, tengo 51 años, y a veces, se me baja la pila, pero no sabe la energía, que me inyecto, siento que me puedo comer el mundo, muchas gracias por eso, un abrazo, un abrazo, y muchos besos, para ti, y échale ganas, eres jovencísima, eres jovencísima, tengo alumnos, de 70, de 80, por supuesto, échale muchas ganas, y Alejandra Pimentel, doctor Pepe, pregunta, después de dañar, a un niño de esa manera, y llegan a jóvenes, adultos, usted los puede tratar, como psicólogo, por favor, conteste, claro que sí, por supuesto, es una especialidad, y ha tratado a cientos de niños, en los últimos 25 años, y lo bonito, que deben de saber, lo bonito, es entender, que el cerebro se regenera, 100%, el cerebro es, 100% regenerativo, el cerebro se regenera, entonces, la gente puede vivir con esto, manejarlo, aprender a manejarlo, generar inteligencia emocional, infinitas capacidades, y superar, y eso le importa, y superar, y superarlo con ventaja, porque precisamente, este apoyo, para eso es, y se logra al 100%, claro, Julieta Torres, por último, muy buenos, buenísimos los programas de historia, gracias, un gusto, qué más dice la gente, Nacho, ya hasta ahorita, son todos los comentarios, ya nos tenemos que despedir, qué horas son, una hora, Nacho, una hora, pero creo que todavía, hay alguna pregunta, comentario, para, antes de despedirnos, y no dejar ahí, a las personas con ganas, de interactuar, adelante, Nacho, claro, si, es Esther Guzmán, hola, doctor Pepe y Nacho, hola, saludos desde New Jersey, Estados Unidos, le ayude a corazón, saludos a New Jersey, sí, oye, cómo hay mexicanos, latinos, latinoamericanos, hispanoparlantes, en Estados Unidos, ¿eh? Cómo hay, tanta gente bonita, en mente, ¿sabes cuántos millones son? El otro día, me dieron la cifra, prácticamente exacta, porque el consulado, bueno, el Servicio Consular de México, en Estados Unidos, está haciendo un censo, por zonas, por regiones, y, estamos hablando, ¿cuántos millones de mexicanos, te imaginas Nacho, que por allá? Yo creo que unos 10 millones, ¿verdad que, se le antoja que eran menos? No, es que cuando te den la cifra, no lo vas a creer. ¿Cuánto? Una cantidad, ya asertivamente, y conservadoramente, desde el punto de vista, de los servicios consulares, a pesar de que muchos se han venido, estamos hablando, de alrededor de 30 millones, de mexicanos. Wow, es muchísimo. Imagínate. Son, y estamos hablando, de entre 50 y 60 millones, de latinos, con todas las nacionalidades, obviamente, los que más hay, son mexicanos, y hay condados, todos los de la frontera, los condados, de la frontera, en Texas, desde Harninch, en Isla del Padre, hasta el Paso, Texas, pasando por, por presidio, todas las comunidades, yo me he hecho ese viaje, desde mi tierra, un día me, me contrataron a la Isla del Padre, para una conferencia, a un corporativo, de Estados Unidos, y tuve que, irme, me gustó, ir viendo, desde, desde el Paso, Texas, toda la, hay una autopista, que va por la frontera, del lado de Estados Unidos, incluso, todo, llegas hasta, hasta Nuevo Laredo, llegas a Roma, Texas, y después, te vas a Harkenshin, y luego, ya, Brownsville, y la del Padre, y, qué cosa más maravillosa, se habla, tanto español, como inglés, ni siquiera, parece que estás en Estados Unidos, ni ciencias, de Estados Unidos, lo mismo, en otras regiones, de Nuevo México, de Arizona, de Sudalifornia, Caléxico, Pasar Mónica, y para allá, sí, 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 definitivamente, esto explico, porque son mucho más mexicanos, porque no solamente son, los que, llegaron a Nueva York, o Chicago, o Los Ángeles, son las ciudades, son los mexicanos, y otras 30 ciudades, son los mexicanos, sino, todos los que llegaron, es como los cubanos, en Miami, o en la Florida, el sur de la Florida, ¿no? Que, una cantidad, hay de, de 10 hispanoparlantes, 6 sueltos son cubanos, ¿no? Hay unos totalmente, y, y bueno, es algo muy bonito de ver, como es la cultura, de los mexicanos, de allá, y bueno, vamos a, vamos a concluir con las llamadas, adelante las llamadas. Daniela Mancera Saldaña, hola, tengo 35 años, y hace unos 2, he estado, de estar en cursos, pero me ha costado mucho la retención, y me he sentido mal, ya que no, he podido continuar. Vente conmigo, vente conmigo, Anaxagoras 915, tú, tú, recuerda la edición, Anaxagoras 915, los números telefónicos, de Pepe Cruz, 5610-069, 5520-0224, aquí en este número, es donde, puedes pedir una consulta, conmigo, yo soy psicoterapeuta, y atiendo, todo tipo de problemas, psicoterapeuta, asisto a mi consultorio regularmente, en Anaxagoras 915, Colonia Narvarte, ahí muy cerca, de la estación, del metro Eugenia, muy fácil de llegar, a unos pasos, de la estación del metro, ahí estoy para ti, disponible, puedes aquí, hacer tu consulta, yo tengo espacios, de consulta, y te dan toda la información, de mis cursos, y talleres, de aprendizaje acelerado, de autoestima, de todas las técnicas de estudio, y mis cursos de manejo del estrés, y mis cursos del árbol de la vida, entonces, marca 5610-069-5520-0224, quieres que vaya a tu escuela, a dar un entrenamiento de oratoria magistral, tengo mi curso, de 10 sesiones de oratoria magistral, con mucho gusto, yo he tenido en oratoria magistral, a más 50 personajes conocidos, que les di, oratoria magistral, que han sido gobernadores, presidentes de corporaciones, y doy, uno de los mejores cursos, de oratoria magistral, que se da en México, el que armé, con Cristian Caballero, el señor Claudio Leng, él y yo, armamos un taller, de oratoria magistral, desde hace 25 años, y obviamente, pues ya no está, don Cristian Caballero, don Claudio Leng, ya no está, pero dimos, un taller, que armamos especialmente, hace 25 años, de oratoria magistral, te puedo adelantar, que el curso de oratoria magistral, mejor que hay, en la República Mexicana, y, y ahora sí, ya nos vamos a ver, ya no dice nada la gente, vamos nada más, a dejar la lluvia de corazones, pero ahora de aquí para allá, Nacho, nuestra lluvia de corazones, personal para ellos, verdad, nuestra lluvia de deditos, nuestra lluvia de corazones, nuestra lluvia de corazones, para ustedes, y vamos a decirles, que vamos a estar haciendo transmisiones, en las tardes, y en las noches, o las madrugadas, el de historia, o lo hacemos muy tarde en la noche, o lo hacemos muy temprano, pero muy temprano, como hoy Nacho, que nos levantamos bien temprano, y las 6 de la mañana, ya estamos transmitiendo, van a venir programas, de los secretos, fíjate, diferente de lo que hemos hecho, durante tanto, en Radio Centro, quiero que todos sepan, que Nacho, fue mi productor, de encuentros con la historia, verdad Nacho, cuantos años Nacho, una bola de años, como 7, 8 años, si, si, él tiene dominio, sobre ese tema, verdad, y claro, Radio Centro, me informó, que muy pronto, vamos a estar al aire, entonces les aviso, que pronto, vamos a estar al aire, verdad, entonces, y ahora Nacho, está conmigo otra vez, y va a seguir conmigo, y vamos a seguir juntos aquí, todo, mucho tiempo, mucho tiempo, y vamos a, ahora, estamos haciendo, unas cápsulas, de historia, que se llama, la historia, oculta, de México, la historia secreta, los grandes secretos, de la historia, y van a ser, 100 cápsulas, y les van a encantar, cosas, no se sabe Nacho, pero son totalmente, comprobables, y reales, son impactantes, impresionantes, interesante, ya llevamos una, sobre la conquista, luego, otra, sobre Maximiliano, de Habsburgo, y eso, que de Maximiliano, voy a hacer varias, porque hay cada secreto, de Maximiliano, y, obviamente, la, la, la de allí, que hoy fue sobre Hernán Cortetoro, esperen muchas cápsulas, uno, Francisco I. Madero, Emiliano Zapato, Francisco Villa, es que no tienen idea, Porfirio Díaz, la riqueza de este tema, las cosas secretas, y ocultas, de la historia, de México, y bueno, pues nos vemos, esta lluvia de corazones, que a mí me encanta, la lluvia de corazones, la lluvia de deditos, la lluvia, cuando se pone azul, como una nube azul, luego la nube roja, y luego la nube amarilla, y aquí, es que Nacho la tiene aquí, y estamos viendo la lluvia, ahí viene, ahí viene, ahí viene, azules, la lluvia, la lluvia azul, es de deditos, ahí vienen los corazones, ahí está, la lluvia roja, la lluvia roja, así como la que le llamaron, y la amarilla, que gusto, que gusto, y ahora si nos despedimos, se despide Nacho, muchísimas gracias, y que pasen una excelente tarde lunes, una semana maravillosa, estudien mucho, aprendan mucho, conozcan mucho, lean mucho, recuerden que mientras más lees el cerebro, se mantiene, te mantienes joven, leyendo, con neurolectura, con lectura veloz, quiero que sepan, que ya se ha demostrado, biológicamente, que te vas a mantener joven, a leer 15 a 20 minutos diarios, apresuradamente, porque el cerebro ya no envejece, se queda así, se queda sin envejecer, entonces, nunca lo olviden, a leer, con lectura veloz, y si no, con lectura veloz, que no has tomado un curso, pues tómala, y mientras tanto, lee, porque de todos modos, aunque no lees con lectura veloz, el cerebro se mantiene joven, entonces, el cerebro se mantiene joven, y nos vamos a despedir, soy su amigo, el doctor Pepe Cruz, me da mucho gusto que estén ahí, le vamos a echar muchas ganas a este canal, y a nuestro Facebook, y por supuesto, vamos a estar con ustedes, siempre con ustedes, están con nosotros, muchísimas gracias, por acompañarnos en estos espacios, y estar siempre pendientes de nosotros, y nos despedimos diciendo Nacho, como decimos, todos los días, si puedo, es fácil, y lo vamos a lograr, y lo vamos a lograr,